¿Qué tal damas y caballeros? Es Boxing Knowledge con ustedes una vez más. Primeramente quisiera pedirles perdón, me acaba de levantar, estoy muy afanado en estos momentos, tengo un día bastante ocupado, tengo muchas cosas que hacer, pero quería aprovechar y grabar este video aquí en mi balcón. Bueno, vamos a hablar de la pelea, de la gran victoria de Miguel Cotto. Felicitaciones a la isla de Puerto Rico y también a todos los fanáticos puertorriqueños y fanáticos mundiales de Miguel Cotto. Miguel Cotto ganó en el noveno asalto, noqueó a Yuri Forman. Sí, me sorprendí un poco. Yo había dicho que Miguel Cotto iba a ganar por decisión. Pienso que eso hubiera sido el caso si Yuri Forman no se hubiera leccionado la rodilla. Yuri Forman es un guerrero, es un guerrero bien grande. Él eligió a seguir peleando cuando querían parar la pelea, pero con todo el corazón, aún con el corazón que él demostró, no fue suficiente bueno para ganarle a Miguel Cotto. Él antes de que él se lesionara la rodilla, Miguel Cotto estaba dominando la pelea, estaba en control de la pelea, más bien dicho. Él demostró anoche que él es un campeón. Ya puede ser mencionado con los mejores de la historia de Puerto Rico. Él tiene que ser mencionado con los nombres grandes puertorriqueños como Félix Trinidad, como Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez. Él pertenece a la crema innata del boxeo puertorriqueño. Felicidades a su familia. Él ya es un tricampeón mundial. Mejor dicho, un tricampeón divisional. Porque él tiene más títulos mundiales. Creo que tiene cuatro o cinco títulos mundiales. Pero Miguel Cotto usó el jab bastante bien, demostró poder en sus puños. Él se vio muy cómodo en esa división, en las 154 libras. Creo que él pesó 153 libras y media. Pero se vio fuertes. Se vio cómodo. Me imagino que él ya, cuando estaba entrenando, él se pudo enfocar mucho más en su técnica y la estrategia contra Yuri Foreman que en el perder peso. Porque me imagino que él, cuando peleó con Manny Pacquiao, estuvo la mayoría o una gran parte de su tiempo de entrenamiento tratando de perder esas dos libras de más que él tenía. Me imagino que él se enfocó nada más en la estrategia del boxeo y con Emmanuel Stewart. Y pudo desarrollar una estrategia épica contra Yuri Foreman. Y la ejecutó muy, muy, la ejecutó bien. La hizo bastante bien. Pues sí, hermanos y caballeros, estoy muy, muy feliz. Porque esta pelea, él la tenía que ganar. Esta pelea fue la victoria de Miguel Cotto. Fue un mensaje a todos los críticos y toda la gente que lo criticaba y decían que Miguel Cotto ya no tenía, ya no tenía, en inglés hay una expresión que dice he didn't have it anymore. Ya no tenía ese deseo para ganar. Ya psicológicamente estaba destrozado. Hay gente que lo criticaba y decía que ya Miguel Cotto no era el mismo. Que ya Miguel Cotto no tenía suficiente en el tanque, es otra expresión, para seguir y ganar campeonatos. Esta pelea fue la pelea que lo, ¿cómo te puedo decir? Es decir, que lo impulsó una vez más hacia la crema innata del boxeo en el momento. No solamente del boxeo puertorriqueño. Él ya tiene el derecho de otra pelea grande. Ella tiene bastantes opciones. Y bueno, ya puede seguir en su carrera. Es un campeón mundial otra vez. ¿Qué más puedo decir? Perdón, es que como me acaba de levantar, tengo que esforzarme bastante para hablar bien el español. Quiero decir también gracias a una de las personas que vieron este video, me dijeron cómo decir la palabra paes en español, y es favoritismo. Entonces, yo usaré esa palabra bastante en mis otros videos. Pues sí, Miguel Cotto demostró que psicológicamente él es el mismo, y él es bastante joven, creo que tiene 29 años, 30 años máximo. O sea, las posibilidades que Miguel Cotto tiene ahora son muchas. Es lo que significa la expresión, the sky is the limit. Yo me acabo de dar de cuenta ahora que también este puede ser un video, ayudar a la gente que no habla de inglés a aprender inglés. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Bueno, pues. Miguel Cotto, felicitaciones. Un trabajo bien hecho. Quiero decir una cosa más, antes de terminar este video. Yo no quiero ver a Manny Pacquiao contra Miguel Cotto. Yo no quiero ver a Manny Pacquiao contra Antonio Margarito. Yo no quiero ver a Manny Pacquiao contra Sergio Martínez, ni Kelly Pavlik, ni los clinch girls. A mí no me importa. Yo quiero ver a Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather Jr. Una pelea entre Miguel Cotto y Manny Pacquiao sería bien emocionante. Sería algo tremendo, pero yo no la quiero ver. La pelea que todo el mundo quiere ver es Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao. Vamos a hacer esfuerzo para realizar esta pelea. Vamos a seguir a través de nuestros artículos, pensamientos, videos, a través de varias formas de comunicación. Vamos a presionar a estos dos, a los campamentos de estos dos, para que ellos realicen esta pelea. Porque yo quiero ver a Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather Jr. Es la pelea que todo el mundo quiere ver. Yo merezco esta pelea. Yo, como ustedes, nosotros, merecemos esta pelea. Como boxeadores, como fanáticos del boxeo, como apasionados, como aficionados de este deporte tan hermoso, merecemos esta pelea. En las otras eras, en las otras épocas, los ochentas, sesentas, cincuenta, veintes, tuvieron sus mega peleas. En los ochentas, Tommy Hearns against Sugar Ray Leonard. En los sesentas, Joe Frazier against Muhammad Ali. Nosotros merecemos Manny Pacquiao against Floyd Mayweather Jr. Yo merezco, yo merezco, yo, tú, ustedes, nosotros, todos nosotros merecemos esta pelea. Así que me voy. Ojalá que les gustó el video. Y acuérdense, acuérdense, que el boxeo es inteligencia. Dejen sus comentarios y no se les olviden inscribirse a mi canal. ¡Gracias!